Hola a todos Bienvenidos a este nuevo episodio Esto que habéis oído es un martillo hidráulico Es un martillo que se usa para, bueno, en la construcción, para excavaciones Y tiene mucho que ver con esta historia En 1974, un grupo de trabajadores de la construcción Estaba trabajando en las orillas del río Murés Esto está cerca de la ciudad de Ayud En Roma, en Roma, en Rumanía, perdón Y mientras estaban con estas excavaciones Con estas obras Con estos trabajos Se descubrieron Tres objetos diferentes A diez metros de profundidad Había una zanja de arena Y en estos tres metros En estos estratos Que se descubrieron Encontraron Huesos fosilizados De un elefante prehistórico Encontraron dos tipos de huesos El de elefante prehistórico Y de algunos animales Que llevaban Siglos y siglos enterrados Pero después, para su sorpresa Se encontró un tercer objeto Este tercer objeto Parecía una cuña de metal Era muy ligera Y parecía estar hecha Por el hombre Era de aluminio Es pequeñita Y estaba misteriosamente ubicada Junto a los dos restos De huesos fosilizados Esta misteriosa cuña De metal Tiene unos 20,5 centímetros De largo 12,5 centímetros De ancho Y casi 7 centímetros De grosor Inicialmente Se asumió Que era el extremo De una hacha De aluminio Pero el increíble hallazgo Dejó estupefactos A la mayoría De los investigadores Cuando las autoridades Rumanas Fecharon los fósiles óseos Los fósiles óseos Fueron datados Con una antigüedad De 2,5 millones de años Y la pieza de aluminio Se cree Que tenía 250.000 años El aluminio Era un metal Muy difícil de crear Incluso en el siglo pasado Y lo que tenía Esta pieza Era una gruesa Capa de óxido Se le llama pátina Que se encontraba En su superficie Los expertos Ya Quedaron mucho más perplejos Cuando siguen Investigando esta pieza Y observaron Unos agujeros Unas concavidades Afiladas Y los bordes Que Parecían Una especie De cuña Parecían que Algo había estado Anclado A esta pieza Una pieza Que podéis buscar En internet En las fotografías Y claro La Estudiaron La analizaron Y aquí es cuando Se quedaron perplejos Cuando observaron La composición Exacta De este artefacto La pieza De Ayud Que es así como se llama Está compuesta De 12 metales Diferentes Tenía Más o menos Un 90% De aluminio Y la composición Exacta Es la siguiente 89% De aluminio 6,2% De cobre 1,81 De zinc 2,84 De silicio 0,41 De plomo 0,11 De cadmio 0,024 De níquel 0,023 De cobalto También tenía 0,03 De bismuto Plata Y galio Parecía que Esta pieza No era Digamos Obra de la naturaleza Sino que Es como si alguien La hubiera fabricado A modo de engranaje Para un sistema Mecánico Mucho más complejo Este misterioso objeto Fue entregado Al Museo Nacional De Historia De Transilvania En la ciudad De Cluj Napoca En Rumanía Increíblemente Fue olvidado Dejado Dejado en un almacén Durante 20 años Hasta que los editores De una revista rumana Lo encontraron En 1995 Y más tarde Y más tarde Se exhibió En el museo Con un letero Que decía Origen Aún desconocido Después de algunos años La extraña Cuña de aluminio De Ayud La quitaron De la exhibición Para el público Y está Escondida En un lugar No revelado Sin embargo En 2017 En el Museo Nacional De Historia De Transilvania Fue nuevamente Exhibida Estuvo Erik von Daniken Giorgio Tassulakos Que Son dos grandes De Las teorías De los antiguos astronautas Y estos Dos hombres Dos reminencias En este tema Tuvieron una oportunidad Única Para ver de primera mano La cuña de Ayud Cuando fue sacada De uno de los casilleros Del museo Donde estuvo Escondido Durante décadas Daniken Y Giorgio Observaron Que la cuña Era mucho más pesada De lo que esperaban Se quedaron Sin palabras Después de ver Y tocar La misteriosa cuña De Ayud Hay muchas Especulaciones Teorías Creencias Sobre este Misterioso Objeto Sobre este Opart Opart es A lo que se denominan Los objetos Que están Que están en un lugar Donde no tocarían estar Objetos fuera de su tiempo Y es que Hay gente que dice Que fue parte de un avión De la segunda guerra mundial Otros afirman Que era el diente De una vieja excavadora Y algunos creen Que era una prueba perfecta De que los extraterrestres Estuvieron aquí Otros creen Que es Un simple engaño Y otros Dicen Que seguramente Es de alguna Civilización Que no conocemos Que ya tenía Una tecnología Bastante importante Y que Que podían crear Sus propios Maquinarios Sus propios Artefactos Y que sabían Ya incluso Mezclar metales Y es que Vosotros diréis Bueno ¿Qué tiene de extraño Un trozo de De aluminio? Una pieza de aluminio Una pieza que parece Que era de una máquina Hecha por el hombre Y el misterio Se encuentra en La pureza De ese aluminio Y es que En la naturaleza Es prácticamente Casi imposible Encontrar De forma casual Aluminio puro Estos objetos Tienen un 90% De aluminio Los científicos Dicen que No puede ser Que la naturaleza Cree Objetos Con Tanta pureza Y es que Se necesita Un gran trabajo De búsqueda En canteras Hacer muchas Perforaciones Análisis Recoger el material Machacarlo Triturarlo Tamizarlo Añadir aditivos Y pasar por Diferentes hornos Que superen los Mil grados Y todo esto Es para Separar aluminio De los diferentes Componentes De la roca Donde se encuentra Es que Es prácticamente Imposible Que En la época Que está Datado Alguien pudiera Crear una pieza De aluminio Tan pura Con una forma Concreta Como esta Que parece ser Una herramienta Una cuña Un trozo De otra Máquina Y es que Si algún Humano Hubiera creado Esta pieza No tendría No tendría El 90% De aluminio Porque Como le he dicho Es Casi imposible Juntar Todo Este material En un trocito De 20 cm Y es que La capa Que lleva Por encima De óxido Que he hablado Antes La pátina Se ha descubierto Que tiene unos 400 años Pero es que La pieza Se cree Que tiene Unos 20.000 años La dataron Los expertos Que la encontraron La primera vez En 20.000 años 20.000 años Antes de nuestra era Eso es La época Más o menos Donde aún Estaban los mamuts ¿Y qué pasaba Hace 20.000 años? Que en estos antepasados Utilizaban Simples herramientas Elaboradas Mediante golpes Con otras Cogían Piedras Las pulían Un poquito Las moldeaban Y después Creaban Pues Estacas Pequeños Cuchillos Pero claro Hace 3500 años Es cuando Empezó La edad De bronce Por eso Mucha gente Muchos científicos Muchos expertos Dicen que La cuña De Ayud Es imposible Que se hiciera En la época Que está datada ¿Y qué pasa? Que Algo no encaja El aluminio No consiguió Dominarse Hasta El grado En que Se encuentra Fabricado En esta piedra Hasta hace Hasta hace apenas 130 años Aunque La piedra De Ayud No tuviera La datación De 20.000 años Aunque fuera Una datación Errónea Solo la capa Que tiene por encima Tiene 400 años Y Hace 130 Que sabemos Cómo Manejar Cómo Manipular El aluminio Para crear Herramientas Se analizó En laboratorios Suizos Y Nadie Aún Hoy en día Puede entender Cómo se creó Esta piedra Hay que aceptar O por lo menos Suponer Que En la época De Después de los mamuts Cuando Nos creemos Que el ser humano Vivía en cuevas Hay que Aceptar Que a lo mejor Había civilizaciones Mucho más avanzadas Y aquí es cuando Entra El Nunca mejor dicho La cuña De que a lo mejor Fueron civilizaciones Que nos visitaron Que venían Con sus propias naves Y alguna Tuvo un accidente Hay que aceptar Que las dataciones De Cómo Evolucionó El ser humano Y el mundo No son Reales Se van haciendo Dataciones Pero Cada año Se van descubriendo Que Esas dataciones No son exactamente Lo que dicen Los expertos Por ejemplo Se cree que hace 20.000 años Había mamuts Y estábamos en cuevas Pero a veces Hay descubrimientos Que a lo mejor Es que no hace 20.000 años Que estamos en cuevas Hace 40.000 Y hace 20.000 A lo mejor Ya había civilizaciones Mucho más avanzadas Pero igualmente Aunque una civilización Hace 10.000 años 5.000 Estuviera mal avanzada Que pudiera crear Objetos con piedra Con Metales Que encontraba En los ríos En las aguas En la tierra Lo extraño Es que No podía crear Una pieza tan compacta Con tantos Materiales distintos Y con esta pureza Ese era el tema De la pieza de Ayud Que alguien La metió ahí A 5 o 6 metros Con otros sedimentos De De animales extintos Para que la metería ahí Hay gente que dice Que a lo mejor El movimiento de tierras Hizo que esta pieza Fuera cayendo Poco a poco Y se juntara con Estos Estos huesos Que se encontraron Que databan De 20.000 años Todo es posible Todo es posible Seguramente Tendrá una explicación Lógica Pero es que Aún no se ha encontrado Aún no se ha encontrado Este artefacto Quien lo hizo De donde viene Si fue una civilización Estraterrestre Si fue una civilización Humana Y es que Sea quien fuera Que creara esto Tenía unos conocimientos De los metales De creación Increíbles 20.000 años De antigüedad 10.000 Seguramente Las cifras bailen Seguramente No sean Reales Estas cifras Pero es que Nadie ha dicho Hasta día de hoy Que tuviera Otra Datación Nadie ha dicho Hasta día de hoy Que esto era un fraude Y nadie ha podido Demostrar Que la pieza De Ayud Fuera una pieza Manufacturada Por el hombre Moderno Y ahí Reside el misterio De esta Misteriosa De esta misteriosa Pieza De este misterioso Artefacto Y creo que Era un misterio Que Se quedará Ahí para siempre Sin saber Quien utilizaba Estos engranajes Estos Quien manipulaba Estos metales Tan perfectamente Y porque Una pequeñísima pieza Encontrada Con restos De animales De hace 20.000 años Estaba ahí metida Out of place Artifact Artefacto Fuera de lugar En español Opart Conocido Coloquialmente Es un término Que se le otorga Como he dicho Ante ciertos objetos Descubiértos en lugares Que según Lo Científico No deberían Hallarse ahí O bien También Los Oparts Son Seres de nómina Los objetos Construidos con tecnología Que no corresponde A la época En la que Presuntamente Fueron hechos El término Opart Fue atribuido Al naturalista Escriptozólogo Estadounidense Ivante Sanderson Que murió En 1963 Muchas veces Estos artefactos Fuera de lugar Los presentan De una forma Que es una prueba Irrefutable De teorías Un poco extrañas Y en pocas En no pocas ocasiones Llegan a llevar De cabeza A la comunidad Científica También hay Muchas polémicas Y muchos Oparts Después se quedan En la nada Se quedan en olvido Y ya no se habla más Hay otros Que son un Completo fraude Otros suponen Descubimientos Asombrosos Y uno de los Más famosos Es el denominado Mecanismo De Anticitera Y se cree Que es una antigua Computadora Analógica Su hallazgo Que Ocurrió En 1900 Es un hallazgo Que ha tenido Un montón De De pruebas Ha habido Un montón De De científicos Que lo han estudiado Y hoy en día Aún no se sabe Exactamente Que Que es este mecanismo Este mecanismo Es una rueda Dentada Redonda Tiene distintos Engranajes Tiene Se ve que iba Girando solo Y este Mecanismo De Anticitera No le sabe Exactamente Para que servía Unos Unos dicen Que Era para Algo relacionado Con las estrellas Otros que era Una especie De calculadora Pero Aún no se sabe A ciencia cierta Que hacía Este artefacto Quiero recordar Que se encontró En un En un barco Hundido No sé si me equivoco Lo digo ahora De memoria Y es una pieza Bastante Bastante curiosa Que seguramente Muchos lo habéis visto Y muchos conocéis Opartojo No es sinónimo De fraude Mucha gente Cuando oye la palabra Opart Ya se cree Que era un fraude Una invención Que No Oparte es lo que Lo he explicado antes Por eso Lo he explicado Porque Quería que quedase claro Que un oparte Un objeto Encontrado fuera De su lugar Nadie dice Que sea extraterrestre O que Sea de Una civilización Súper extraña Ni nada Simplemente Que se ha encontrado Un objeto Muy extraño Es como si En 1950 O 1930 O cuando queráis Se encuentra Un Un iPhone Enterrado En A 10 metros Bajo tierra O 20 Y Aún asistían Los iPhones Más o menos Ese es el símil Que Que hago Por esto pasa Igualmente Con los Oparts Normalmente Es curioso Porque Todos los Oparts Son estudiados No os creáis Que Que encuentran algo Y dicen Esto era una trola Esto era un fraude No, no Todos son estudiados Por científicos Y por eso Se descubren Tantas cosas Estrañas En estos Artefactos En estos En estas cosas Que se encuentran Porque son Muy estudiados Después ya Se dice Si es fraude Si no Pero Todos son estudiados Por un método Científico Y claro A veces A veces por eso Hay un montón De De controversia Porque un científico Dice que Tiene 20.000 años Otro científico Dice que Es imposible Otro Osteoriador Dice que No puede ser Otros dicen que sí Después aparecen Las teorías De los alienígenas Y por eso son Cuando se habla De opar Cuando se descubre Un opar Por eso Están Controvertido El tema Hay un caso Muy famoso Que es el de Las figuras De Acámbaro Encontradas En México En 1969 Y es que Se encontró Unas figuras Como de Digamos Tenían termoluminiscencia Eran unas figuras Que parecían Brillar Eran unos Animales muy Extraños Eran Como deformes Y la gente Cuando las encontró Dijo Fua Esto es de una Vecilización Que tenía Una tecnología Increíble Porque Estas figuras Brillan Estas figuras Tienen termoluminiscencia Y se cree que Estaban hechas En Alrededor del 2500 Antes de Cristo Pero que ocurrió Que con Las nuevas técnicas De Científicas Se descubrió Que estas figuras Eran de fabricación Moderna Pero si que usaban Una técnica Muy novedosa En 1969 Que es la Técnica Que he dicho antes De termoluminiscencia Que casi nadie Conocía Claro Aquí se juntó Una técnica nueva Una cosa nueva Con unas figuras Datadas de 2500 a.C. Y ya se armó Ya se armó El veleno Después se descubrió Que Que si Que eran Cerámicas Eran como Mitad hombre Mitad dinosaurio Pero que lo habían Hecho Algunas personas Para ganar dinero Hay otro Opard Muy sorprendente Que es el Penique de Maine Es una moneda Encontrada Al norte De los Estados Unidos Esta moneda Escandinava Data de El periodo De 1065 Después de Cristo Y pertenece Al reinado De Olaf III En Noruega El instituto Y museo De Maine De Maine Lo ha aceptado Como auténtico Como auténtica La moneda Y eso que podía sugerir Que los vikingos Tocaron tierras Americanas Mucho antes Que Cristóbal Colón Fue encontrada En unas ruinas Precolombinas Estadounidenses Que aún no No puedo explicar Del todo Por qué estaba Esa moneda ahí Y algunas hipóteses Sugieren que El contrato De los nórdicos Con los indios Americanos Fue real Pero hay otra Explicación Que es Mucho más normal Menos espectacular Y es que Hubo contacto De los vikingos Vikingos Que Llegaron Antes En América Se creía Pero que a lo mejor Fue Posteriormente Que después de Cristóbal Colón Y otros exploradores Llegaron Los vikingos En América Y hicieron Un intercambio De objetos De monedas Con los nativos De ahí Pero claro Muchos investigadores Creen que esto Era un bulo Que Se encontraron Muchas monedas En esa zona Muchos objetos Distintos Y eso demostraría Que llegaron Después De Descubrir América Pero hay gente En el museo Emersoniano Que no es un museo Cualquiera Dice que Esta moneda Estuvo ahí Antes De que Como he dicho Cristóbal Colón Descubiera América Se encontró Por ejemplo También La cabeza Tecachic Carichauca Fue descubierta En 1933 Por un arqueólogo José García Payón Dentro de Un ajuar funerario Precolombino En el valle De Toluca Es una cabeza De terracota Que Lo extraño Es que Los rasgos Que Tiene esta cara No es de Gente mexicana De la época Los rasgos Características Y estilo Se parece Un montón Al de las figuras Romanas Muchos especialistas Confirmaron Que Efectivamente Era una cabeza Romana Y para muchos Investigadores Se cree que Este objeto Es la evidencia De contactos Transoceánicos Precolombinos Entre Roma Y las Américas Nuevamente Antes de la llegada De Cristóbal Colón En Costa Rica Se encontraron Unas piedras Esféricas Se llama El lugar donde están Parque de las Esferas Y se trata De un grupo De más de 500 Petroesferas Precolombinas Ubicadas Al sur del país Su forma Es perfectamente Redonda Y claro Eso dio pie A un montón De De explicaciones Esotéricas Alineamientos Energéticos Se dice que Pertenecían A las figuras De Nazca Que estaban En contacto Con Las figuras De la isla De Pascua Y otros Dicen que Son rastros De la civilización Atlante Sin embargo Aunque No está del todo Claro Su fin Se fue Que las Se cree Que fueran Utilizadas Para Calendalizar Ciglos Agrícolas O para Rituales Se construyeron Con una técnica Llamada Piqueteo Y después Alisado Y son Consideradas Únicas En su estilo Y es que En el mundo Hay multitud De De objetos Fuera de lugar De opars Y he querido Empezar Con La cuña De Ayud Porque es Uno de los objetos Más espectaculares Pero hay cientos Hay cientos Todos Tienen Mucho Mucha Controversia Todos Siempre Se puede decir Que son Reales Que no son Reales Que son Invenciones Pero lo que Si está Claro Es que Estos objetos Son encontrados Donde no tocaría Donde no debería Y hechos Por El ser humano Alguna civilización Que no conocemos De forma Que hoy en día Serían muy difíciles De conseguir Gracias a todos Y nos vemos Y nos vemos En el próximo episodio No Y nos vemos No Gracias por ver el video.